Daniela Darcourt y Pedro Loli esta noche interpretando música de Kiss, mírenlo, no, Dani, te amo Dani, Pedro, ahí, mírala, mírala, ya está en Kiss, mírenlo, no, no, ay, hi, 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 ¡sácame la lengua! ¡No! A ver, vamos, los tres, la lengua. ¡Ay, Dios mío! Se me salen, ¿cómo se van? Las cuerdas. Kiss, las cuerdas vocales, no, lo que sea. Dios mío, es que los veo y no los reconozco. Señoras y señores, ellos son Daniela Darcourt y Pedro Loli y estamos listos ya para que canten música de Kiss. Morela Petrosi sonríe, como diciendo, ay, qué buen ingreso, ¿verdad, Morela? Increíble, el maquillaje es kawaii, ¿no? Es el estilo japonés. Kawaii, ¿ves? Tú eres mi inspiración. Tú eres mi inspiración, Morela. Otra ley. Otra cosa. Kawaii. Kawaii, yo me quedé en kawaii. Kawaii. Yo me quedé en kawaii, kawaii. Tiene la estética japonesa, ¿no? Claro. Lo mezcla de tierno y raro. Ahí está Demon. Tú eres japonesa y yo me quedé en tongo, en kawaii. No, qué triste. Escúchame una cosa. ¿Qué te ha parecido el ingreso, Lucho? Vamos, no es la primera vez que Pedrito Loli desaparece atrás de una caracterización. Míralo, míralo, míralo. He tenido oportunidad. Vamos a ver cómo va con la interpretación. Vamos a ver, porque ahí está al lado de Daniel Adarcur, que en un momento dice, ¿cómo vamos a hacer esto? Adelante, señor director. Espera. Pedro Loli. No, Pedro Loli, no. No le puedo preguntar en inglés, porque se supone que el de Kiss habla inglés, pero... I don't understand. Ah, eso. Está chisteando ahí con el inglés. Así nomás es la cosa. Pero hace unos días estaba... ¿Aigua qué? Caigua, decía. No, no era Caigua, es I was made. Caigua made. No, I was... Un loco. Bueno, señoras y señores, así recibieron la noticia de que iban a cantar música en inglés. Chicos, vamos a cantar en inglés y vamos a hacer una canción de Kiss. ¿Cómo se llama la canción? Para mí desde ya, es que si me ponen una canción que no sé, tengo que aprender una canción que peor aún, sí se me ocurre. O sea, a mí me he puesto... No, la letra no es complicada, pero es la pronunciación, pero es la de inglés. A mí lo que me preocupa es que Pedro no se sienta cómodo. No quiero que sienta... Voy a buscar a mí. Se fue a buscarlo, pues. Pedro dijo, si canta en inglés yo me voy al baño. No, no, no. Y se fue, pues ahí está saliendo el baño. Yo necesito que él se sienta cómodo porque, o sea, no estoy yo sola. Si fuera yo sola, yo hago lo que dice la temporada pasada, me acoyeco y me defiendo. Pero estoy con él y la gala no solo depende de mí, sino también de él. Es un obstáculo que da mucho gusto saltar y superar. No me siento seguro, pero sí sé lo que puedo dar. Estoy aprendiendo mucho de Pedro. Tiene un niño que lo ayuda a chambear y que va de la mano con él al momento de hacer las cosas. ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! Y para suerte empieza con... Esa parte me la sé. Vamos. Cuando me dé la orden, Kiss. Los cinco segundos de Plaza Bea. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Mírenlo! 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 ¿Listos? Tienen que verlo. Medial a orden, Pedro, James Simmons. ¿Listo? No, Emilia, sí. ¿No? ¡Guau! 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 ¡I do it tonight! ¡I wanna give it all to you! ¡In the darkness! ¡There's so much I wanna do! And tonight, I wanna let it hold your feet Cause can I play for you, and yeah you would play for me I was faithful to you baby, you were faithful to me And I can't get it out of you baby, can you get it out of me Oh, 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 oh Oh, oh, oh What I got to do Go, oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! heavy metal, una hard rock and roller, me encantó, ella tiene el personaje de Starchild el vestuario extravagante, el maquillaje las guitarras estridentes faltó un poco de humo quizá, pero la actitud la tuvieron la irreverencia, la rebeldía del rock and roll típico de Kiss, a mi me encantó ¡Bravo! Gracias Morela, Fiorila Rodríguez, ¿qué te pareció? Está de mi vida y de mi corazón yo les contaba y además he tenido la suerte de poder haber sido de Villar de Kiss cuando se presentaron aquí en el Nacional, en este país y de verdad sé que no es una gala de caracterización pero realmente es plausible como se han desenvuelto hoy en el escenario porque yo pienso que el poder de cuestionar es el tema del progreso de todo ser humano, cuando dicen, ay pero ¿por qué me mandan este desafío? pero ¿por qué me toca cantar en inglés? es cuando suceden estas cosas tan maravillosas como la que ha sucedido el día de hoy porque Kiss realmente más que en una banda de rock es la verdadera máquina del tiempo gracias por esta presentación ¡Bravo! ¡Gracias, Fiorila! Lucha, ¿a ti te gustó? ¿Qué te parece? Hace tiempo hace un tiempo hice esta pregunta y se desvirtuó un poco el sentido tal vez no sea importante pero para mí lo es y no quiero quedarme sin preguntar Pedro y Daniela ¿esta vez sabían lo que cantaban? sí, sí, absolutamente ¿no es cierto? sí, eso es lo que marca la diferencia con un profesional tú me enseñaste eso entonces yo les pregunté justamente en el ensayo bravo, gracias Lucho ¿te gustó Santi? con una palabra ¿te gustó? no me no me llegó a sorprender como yo esperaba Cecilia, ¿te gustó? a mí sí a ella le encantó a la cuenta de 3, 2, 1 paletazo 10, 10 9, 10 perdón 10, 10, 9, 11 y un voto secreto hasta este momento el puntaje más alto de la noche gracias gracias Dani gracias Pedro gracias las que hemos tenido la oportunidad de ser madres sabemos de que por los hijos lo hacemos todo no hay nada imposible y la historia que les voy a contar ahora habla de una pareja muy joven ella ha dejado todo por quedarse al lado de su bebé él sigue trabajando y están perennemente unidos historia de amor historia de unidad familiar historia de valentía y coraje ante la adversidad ante lo que no puedes cambiar vamos señor director con la historia en la cual recibo a mi a Sofía García Reyes tiene 5 años y esta noche no entrará al set esta noche ella no pudiendo separarse de sus papás está en una ambulancia no la vamos a traer al set pero sus papás vendrán ¿saben por qué? esa es su historia la comparto con ustedes El desafío me llamo Alex tengo 24 años mi labor es cuidar las calles de la inseguridad con mi perro asignado yo estaba terminando ya mis estudios en secretariado me conozco con Alex en una reunión de amigos empezamos a salir fuimos enamorados y salió embarazada de Mía yo tenía 20 años cuando salgo embarazada ella no quería tener a la bebé él inmediatamente dijo hay que tenerlo yo voy a dar a luz a la maternidad de Lima y cuando yo despierto amanezco en la sala de UCI lo primero que me dice la doctora es ustedes creen en Dios Mía fue diagnosticada con más de 7 enfermedades que ella padece su primer pronóstico de vida de Mía fue hasta el año el tener a mi hija en mis brazos convulsionando sobre mí es muy difícil durante estos 5 años los médicos gracias a Dios nunca han tenido la razón consultamos con los médicos los médicos nos dijeron señora si usted quiere llevarse a su niña a su casa lo único que usted va a tener que hacer es tratar de transformar su casa en una clínica y yo le dije pero como lo hago mi esposo mi esposo se dedicó a hacer polladas se dedicó a hacer actividades creo que me volvió una doctora me volvió una enfermera su condición económica no es la mejor pero miren como ha transformado su habitación miren esto es amor el que solamente una madre puede dar y un padre la base fundamental de nuestro matrimonio es Dios y desde que conocimos a Mía conocimos a Dios las personas a veces no valoran lo que ellos tienen ven a sus hijos correr y dicen no corras ven a sus hijos gritar y no oye cállate pero otras personas si quisieran tenerlo como fuera mi caso quien quiere besito quien tú quieres besito ella nos enseñó a ser padres nosotros le hablamos así ella no nos contesta nosotros jugamos con ella así ella no nos contesta tal vez no nos conteste ahora tal vez no nos conteste mañana pero de que tenemos la fe de que lo va a hacer lo va a hacer para Dios no hay nada imposible nada es difícil en instantes más conoceremos lo que se conseguirá o lo que se ha conseguido quiero agradecer a todo el elenco de hadas a los bailarines del teatro municipal al director de hadas Franco Benzo Benza un ser humano increíble con sueños siempre bellos en su interior que luego pone en escena quiero agradecer porque ellos están aquí para ayudar a Mía señoras y señores permítame entonces presentar con verdadera emoción no quiero emocionarla mucho porque además quienes están aquí ya lo han hecho varias veces pero quien viene como alada reina es su primera vez y como comprenderán también es mi primera vez ella siempre iba al teatro a verme y esta vez seré yo quien vaya a verla mañana en dos funciones en el teatro municipal hadas señoras y señores esto es algo del musical que veremos mañana en estas dos funciones en el municipal gracias mandrágora hadas empieza así un encargo vamos a entregar los poderes reunidos deberíamos combinar esa roja pasión tan fuerte tienes que aplicar con la inteligencia de violeta anda a impresionar una nueva y una nueva hay turquesa nunca dejes de soñar en tus manos entrego este reino vamos a volar mientras que mientras que yo me esperanza mientras que me hago mi amor toda en los sin descanso buscando en tu corazón mientras que yo me esperanza mientras que me hago mi amor nos traremos esa en tu suelo interior bienvenidos al mundo de las hadas mientras que me esperanza mientras que me hago mi amor nos traremos sin descanso buscando en tu corazón mientras que me esperanza mientras que me hago mi amor nos traremos esa llama en tu suelo interior nunca dejen de soñar ¡Bravo! ¡Gracias, Mandrágora! ¡Gracias, hadas! ¡Y esa belleza! ¡Pozo! ¡Gracias! ¡Perdón! ¿Se sienten nervios de la pista, hija? ¿Se sienten nervios? ¡Ay! Estamos muy emocionadas de estar aquí ¿Cómo te sientes? Venimos del mundo del helado pero yo creo que estos nervios son muy del del mundo real ¿Y cómo se han sentido aquí estas bellezas? Más de 40 artistas en escena el día de mañana en las dos últimas funciones de hadas nunca dejes de soñar la historia es hermosa es una historia para toda la familia creada como decía hace un momento por Franco Benza y producida por un equipo maravilloso esta historia nos cuenta de cómo se puede cambiar la forma de pensar incluso en la adversidad ¿verdad? ¿Cómo nos sirve? de Cristina que es Paula que es una niña talentosísima de 13 años Paula Hola Mañana nos quedan dos funciones de la ciudad municipal Paula es una niña que pierde a su mami y ya las hadas y la reina la ayudan en este viaje y la cuidan y la protegen ¿verdad? Mañana estaría Paula ¿Cómo te sientes? ¿Hace cuánto tiempo haces hadas? Hace un año ¿Cómo te sientes en tu papel? Me encanta mi papel es mi favorito Es decir desde los 12 años ya has estado en teatro Sí No sabes lo talentosa que es Paula tiene escenas dramáticas con la mamá que también la interpreto yo y canta baila es una niña maravillosa igual que Ada Roja turquesa y violeta Y quiero agradecer también y felicitar porque en esta ocasión el ballet del teatro municipal le da vida a Adas este gran ballet que hoy día está representado por dos de sus grandes bailarines Ahí está ¿Lo vieron? Ahí está Muchísimas gracias Bueno quiero decirte que yo estaré mañana en la función pero yo estoy más nerviosa más nerviosa que tú porque digo la vida uno es un 360 Ethel era muy chiquita cuando me iba a ver y ahora yo estoy con la ilusión de verla ¿Cómo te sientes en esta primera oportunidad que tienes en el teatro Ethel? Me siento feliz minutos antes cuando te escuchaba hablar decía no puedo porque voy a llorar feliz feliz de estar con la sala Ahora es a ti a la que se toca ahora te la voy a sacar a ti la pestaña como tú hiciste que se me cayera la pestaña a mí y quiero sí ahora que la haga reina sí perdón ella tiene no sé qué imagen no sé qué imagen habla no sé a ver si la tienen pero bueno lo que sí quiero decir es de que ¿tú sabes que yo traigo una cosa que lo único posición que tengo mis pestañas pero la grimear se me ha salido me la voy a quitar ok amigo no puedo seguir porque me está saliendo vamos a ver ahí sale la pestaña esa es ella es el hada reina ahora en el teatro municipal wow ahora las hadas le dicen no la reina quiero decirte además algo wow deseo también que la vida te permita a ti poder ver poder ver a tus hijos como yo veo a la mía quiero decirles que más allá de que sea mi hija es una gran madre es una mujer que que Dios mío me ha dado muy poco trabajo la verdad estoy detrás de ella para decirle dime qué quieres que haga ahora que vas a estar trabajando mañana tarde noche pero siempre se organiza estoy muy agradecida de haberte tenido en mi vientre durante nueve meses como has crecido hija y nada gracias por haberme haberme emocionado la primera vez que fuiste a un set estoy muy emocionada de que tú estés acá Morela nos mira yo siento su mirada y le doy gracias a Dios que ahora estés haciendo teatro que tus sueños se hagan realidad tú un día me dijiste mami los sueños hay que amarlos y tú los amas gracias 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 y gracias gracias a las hadas que me hacen soñar que como dije con su magia me estoy enamorando el teatro maravilloso los esperamos a todos los niños y las familias gracias por esas palabras tan emocionantes que de verdad no encuentro como agradecer gracias al programa venimos a ayudar a tanta gente que nos necesita como es este caso y la verdad con nuestro talento con nuestras ganas con nuestra energía si podemos hacer algo ahí vamos a estar mañana los esperamos dos funciones para toda la familia nunca hay que dejar de soñar y las cosas son eso gracias nunca hay que dejar de soñar y esta familia chicas ahí quédense y esta familia lo demuestra para quienes son mamá comprenden quiero invitar a Milus Carreyes y a Alexander García que están aquí su bebé de 5 años quédense conmigo quédense conmigo y así los hacemos soñar un poco su bebé está en la ambulancia porque ella no se puede desprender como está perdón para mí ellos son unos padres hermosos me dice mi hija he estado atenta al caso y son unos padres coraje que están ahí que mira es increíble cuando a veces uno dice de donde saco las fuerzas ellos tienen las fuerzas a veces uno dice no son unos mocosos y por eso cometieron errores y no se cuanto ellos no van a salir adelante pues acá les presento una pareja de valientes que tienen 25 años y 24 años ellos no necesitan años para amar y aferrarse a la vida y ayudar a que su hija se aferre a esta vida ellos han incluido han puesto a Dios en el lugar que le pertenece han puesto en su hogar y por eso ellos pueden sonreír y pueden estar aquí su vida no debe ser fácil pero la han convertido en una vida llena de amor y pensar que hay tantos que tienen hoy día una casa hijos sanos y sus hogares no tienen amor creo que para eso viene Miluska Alexander a imprimirnos un poco de amor ¿cómo estás Alexander? muy bien muchas gracias gracias a ti por bendecirnos y por hacer este caso tan importante que es para nosotros mía nuestra hija es un milagro de Dios para nosotros bravo bravo gracias y bravo por esta mujer Miluska que es la madre coraje gracias gracias Gisela yo tengo que darle las gracias a Dios definitivamente porque sin él no hubiéramos podido lograr absolutamente nada y mucho menos el estar aquí en este escenario la verdad estoy muy emocionada después de levantar un poquito la música Marco Huit está cantando Dios de lo imposible eres Dios del final y esta joven pareja viene y nos dice ¿cómo no sonreír si Dios está en mi hogar? así nomás de simple ¿cómo no sonreír? le doy gracias a Dios por cada cosa que también nos ha dado ¿cómo creer que Dios no existe cuando los puedo ver? cuando puedo ver a mi hija cuando puedo ver a esta familia ¿cómo creer que Dios no existe? gracias Señor por vivir entre nosotros gracias Señor vámonos ahora con la ayuda a Miluska y a Alexander gracias a nuestro amigo gracias Rolly Dávila y a su empresa Tecnivida porque dona el grupo electrógeno y la silla de ruedas neurológica que la hija de ustedes necesita además Yamagas el moradito rendidor dona cinco mil soles para mía gracias Ricardo Montt gerente general del consorcio DH Montt líderes de la construcción del Perú también dona cinco mil soles más MB Lens donarán MB Lens donan cinco mil soles en pañales leche y vitaminas para la pequeña mía muchísimas gracias muchísimas gracias y a nombre también del gran show tres mil soles para ustedes más gracias gracias por estar aquí que Dios los bendiga gloria a Dios Gisela muchísimas gracias de verdad me encanta ahí quédate Pocito perdóname Choquita dónde estás me encanta decir algo me encanta poder decirlo públicamente quizá mañana puede ser que no tenga vida pero como dice en un versículo bíblico mi casa y yo hemos decidido honrar a Dios por tanto no sé qué es lo que harán ustedes dice el versículo pero hemos decidido honrar a Dios y públicamente le doy las gracias por la fe de mi hija Etel por la fe de Doménica y Luana por la fe de mi familia por la fe de esta familia nuestra peruana porque sin Dios nada es posible quizá podamos conseguir algunas cosas pero el inalcanzable lo precioso en esta tierra solo se consigue con Dios gracias Señor por habernos enseñado que Tú eres el camino Señor gracias y le digo gracias porque sé que escucho el programa así lo creo gracias gracias Sara mañana dos últimas funciones gracias Etel gracias Alas gracias Alvalet Municipal y ahora sí a Camerín nos despedimos con aplausos él sigue yéndose en personaje él se ve en personaje y ahora choca gracias ciega sordamuda ay 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 Chantal y Mireia en el dúo perfecto les toca a ustedes muchachos wow no bravo bravo miren esas bellezas Chantal que además el día 9 está en el María Angola ¿verdad? entradas a la venta en Teletiquet de muy buenos espectáculos mañana también está antología antología las entradas a la venta en Teletiquet también Mireia Paz estamos sorda ciega sordomuda lo que fuera así es estamos más que listas Gisela así no más porque además ellas nos ofrecen ahora mismo su espectáculo se cambian y vuelven para el Versus viene para el Versus y se enfrentarán a Daniela Darkour y Pedro Loli es cierto lo que hace un momento dijo Chantal de que es lindo que se puedan escuchar las cuatro voces pero también debo agregar no por aguar la fiesta que habrá un solo ganador exacto un solo serán ustedes dale pero quiero decir que la experiencia que me ha dado este programa si soy buena perdedora también también buena ganadora también buena ganadora pero al final salimos de acá y somos los mismos y como es este el Versus porque ese es tu tercer Versus creo Chantal más creo el cuarto el quinto y todo por dentro convulsiona las emociones todo convulsiona bebé es difícil no es fácil hemos tenido unas semanas bastante fuertes emocionalmente pero esto es nuestro lugar feliz y tenemos que dar todo acá y estamos agradecidas de verdad como madre mujer como todo gracias por ponerme con Mireia que es una gran mujer que has emocionada de tempranito con ganas de llorar si está emocionadita porque si porque soy muy feliz de verdad te agradezco tanto de darme esta oportunidad de estar aquí de darme Versus tu mami siempre viene también contigo no si bueno de vez en cuando como es un día en tu vida tú terminas acá te vas a tu casa mañana por ejemplo domingo que haces bueno mi mamá hace comidas los domingos carapulcra arroz con pato en mi casa pero donde es en San Diego San Diego San Martín de Porres San Martín de Porres y en San Diego tu mamá mañana por ejemplo ya está haciendo el arroz con pato si yo llego y estoy que le aviso a toda mi gente mis vecinos mi mamá va a hacer carapulcra chinchana tu misma la vendes arroz con pato si claro yo soy la que entrego los platos hecha vamos Mireia entonces mañana el menú en San Martín que es